Los especialistas en su corazón de la clínica Cardioid queremos darles un mensaje acerca de cómo debemos cuidarnos en este tercer pico de la infección por COVID-19. Recuerden que la medida más importante para no contagiarse es el uso del tapabocas. El tapabocas debe utilizarse cubriendo la nariz, la boca. Debe utilizarse todo el tiempo si ustedes van a estar en contacto con personas diferentes a con las que conviven habitualmente. Debemos lavarnos las manos siempre al estar en contacto con superficies, con otras personas. Estas son las medidas más importantes. Traten de salir solo a las cosas que sean estrictamente necesarias. Eviten ir a fiestas, reuniones sociales. Cuando la gente se quita el tapabocas para tomarse un tinto con un familiar o para comer en familia es donde ocurren la mayoría de las infecciones, sobre todo si están en espacios cerrados. Si ustedes cumplen con estas medidas van a estar protegidos, van a evitar infectarse. No sirve echarse alcohol en los zapatos ni a la ropa. Realmente el mayor riesgo de contagio está en las secreciones y por eso recuerden que usar bien la mascarilla es la medida más importante junto al lavado de manos.